La bogotana de 23 años, Luisa Moscoso, fue la primera futbolista colombiana fichada por una universidad de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con ella, Mauricio? Germán, Luisa regresó con su título profesional en economía y finanzas. Y aunque recibió ofertas para jugar como profesional en Canadá, está buscando trabajo en el campo de los negocios. En 2008, Luisa Moscoso fue la primera colombiana que tomó la decisión de irse a los Estados Unidos a jugar fútbol. Me siento muy orgullosa porque yo marqué la pauta y dije, no quiero escoger o por el fútbol o por la vida académica, sino que quiero poder tener las dos. Al mismo tiempo que jugaba, estudiaba economía en la universidad de Tennessee. Logré el título en economía y finanzas, me gradué con honores. En los cinco años que estuvo en Estados Unidos, jugó como delantera caracterizándose por su potencia, surfato goleador y por ser la única latina en el equipo universitario. El equipo se llama Blue Raiders. Estuve temporada 2008, 2009, 2010 y 2011. Hice aproximadamente 38 goles. Su recuerdo más significativo como futbolista fue el título de campeonas y como premio le entregaron un anillo de plata. Que dicen pues nuestro nombre, nuestro número, el 2010, el torneo de la NCAA y pues acá dice que somos las campeonas de la conferencia. También le hicieron ofrecimientos para convertirse en jugadora profesional. Tuve una oferta de un equipo en Canadá para jugar profesional y estoy pues tratando de enfocarme más en nivel profesional, empezar mi carrera. Ahora su próxima misión es recuperarse completamente de su rodilla. Estoy pues buscando trabajo en mi área, pero pues igual no descarto la posibilidad de volver a una selección Colombia acá.